Estuve colaborando en este proyecto con algunos de los talleres que se ofrecieron. Llevo algunos años trabajando el tema de emprendimiento cultural y creativo, siempre apostando a que el trabajo cultural tiene también un impacto económico importante y que es necesario que los proyectos culturales tengan las herramientas que necesitan para ser sustentables económicamente y continuar generando el impacto económico, social y cultural que por naturaleza generan. Tanto el compañerismo que hay en estos talleres como los talleristas, toda la información que hemos recibido ha sido sumamente valiosa, que eventualmente la vamos a utilizar en un futuro o estemos utilizando actualmente toda esta información. Ya sabemos los gajes del oficio, de pasar todo el trabajo de documentos y las cosas legales, que aquí lo afiancé más, pero que nos sirven para entonces poder poner la mirada en cómo ser más emprendedores. Ciertamente Puerto Rico es un lugar en donde la economía debe ser una que gravita hacia la creatividad, porque los puertorriqueños son naturalmente creativos. A base de la población que tiene esta isla, probablemente ha generado a algunos de los artistas más interesantes y más importantes reconocidos del mundo. Si tú miras a la cantidad de gente que hay aquí, pues es un caso notable. Como dije en el taller, alianzas y voluntarios. Definitivamente es lo que hace falta de unión de expertos en ciertas áreas para que los creadores de contenido, como son las personas de compañía de teatro, de artes escénicas o personas que trabajan en esta industria, en este circuito, pues se orienten de cómo pueden hacer esos proyectos autosostenibles. Justo es lo que pienso que debe ser la gente que aproveche más este tipo de talleres, porque para los que estamos formando una corporación es luz en el camino. Manejar un teatro requiere adquirir un montón de conocimientos diversos. No solamente es conocer cómo se lleva a cabo una puesta en escena. También se nos exige que conozcamos las complejidades que requieren las instalaciones de un teatro, los permisos, toda la logística de manejo de un personal, las reglamentaciones, las regulaciones gubernamentales, las licencias que hay que tener. En ningún bachillerato, en ningún sitio antes de tu graduarte de universidad, te obligan o te orientan a coger una clase de administración de empresas, de cómo tú manejar un negocio si lo quieres crear por cuenta propia. Nosotros somos puertorriqueños que vivimos en Puerto Rico haciendo arte, que nos vamos a quedar en Puerto Rico, pase lo que pase, haciendo arte. Así que esto es un proyecto que es para largo. Así que el taller fue un éxito y nosotros estamos más que contentos y sabemos que necesitamos mentoría, que va a haber una segunda parte muy necesaria y que este es un tipo de orientación que no habíamos recibido anteriormente. Así que ya desde esa parte yo le doy aplauso. Me voy satisfecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!